Los congresistas Cecilia Ayacón de Fuerza Popular y Mesías Guevara de Acción Popular Frente Amplio intercambiaron mutuas acusaciones luego que se suspendió el debate. Empezó a levantar la voz y me empezó a decir que me calle y me empezó a ofender. Y yo en esas circunstancias es que le dije que es un cobarde. Vía telefónica, el congresista Mesías Guevara explicó su versión sobre el incidente. Cuando vi que esta señora se estaba excediendo, yo simplemente le hice corrupta y le hice recordar que ella tiene una sentencia en primera instancia y que debería de cumplir la sentencia no estando en el Congreso de la República. El incidente fue superado y el Pleno del Congreso decidió por 48 votos a favor y 43 en contra suspender por 120 días sin goce de haberes al congresista Alejandro Llobea, acusado de falta ética por obligar a sus empleados a solicitar préstamos en beneficio propio.